Si Satanás golpea el corazón y quiere así entrar, le digo fuera vete de aquí, Jesús es mi Señor. Y no llama más, se vuelve atrás, jamás lo quiero ver, jamás. Si Satanás golpea el corazón, le digo no, 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 no. Y no llama más, se vuelve atrás, jamás lo quiero ver, jamás. Si Satanás golpea el corazón, le digo no, 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 no. No, no, no vuelvas más.